Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Salvo a tu amigo Jorge Bonilla en estos espacios de Face Express Y vengo para contarte que el señor candidato vicepresidencial Andrés Arau Reaparece con un mensaje sumamente fuerte Emplazando y más que todo mandando a pagar sus deudas al señor Daniel Novoa Quizás no le gusta mucho pero es una realidad El señor es lo que es la bandera de Novoa Y muchas de las empresas de Novoa tienen una deuda millonaria con el estado No sabemos como así quieren buscar la presidencia de la república Si ni siquiera pueden cumplir como sociedad Esto que es tan importante para poder hacer todas las obras del país Vemos que ellos ni siquiera la cumplen por eso lo manda y le da 48 horas Y un tiempo máximo hasta de dos semanas para que cumpla eso Si no será un oportunista más así lo afirma Dejaos tu like y comparte este video y suscribiros a YouTube Veamos la nota Yo lo advertí recuerden en mayo de este año Yo advertí que los candidatos se iban a poner otras caretas Y salir por los otros partidos Y es fácil de investigar y deberíamos publicar la investigación De en qué partidos ahora están los candidatos Está como candidata a la presidencia Una lucha sencilla requiere mucho, mucho seso No es más testosterona Es más cerebro Es más cerebro lo que se necesita para poder enfrentar esta situación Porque nosotros tenemos estudiado el fenómeno El fenómeno del crimen organizado No es cuestión de ser Batman insisto Nadie va a venir a salvarnos solito y empezar a disparar a los malos Eso no va a servir Eso simplemente va a profundizar una guerra ¿Cómo se vence esto? Con cerebro, con seso, con inteligencia, con planificación Con gente que entiende cómo organizar el Estado Y estructurar los sistemas de incentivos y desincentivos Para paulatinamente ir dando paz a nuestro país ¿Cómo vamos a generar empleo en el Ecuador? E insisto, inversión pública, crédito productivo en condiciones flexibles Y fondos para emprendedores Pero esto tiene que tener una masividad Que trascienda el año y medio que tendremos que administrar el Ecuador Hacia un programa de largo plazo De cinco años por lo menos En donde la generación de empleo y de trabajo Sea un objetivo de política de Estado Nuestro país tiene las necesidades Nuestro país tiene las capacidades Nuestro país tiene los recursos Pero necesitamos un cambio de visión En donde no se gobierne para los intereses De pocos grupos económicos Que están acostumbrados A atender de pequeños nichos de mercado Y necesitamos un proyecto político Que atienda la masividad A la totalidad de la población ecuatoriana Vayan al Google y pongan Ranking deudas SRI Ranking deudas SRI Métanse en este momento Ustedes van a ingresar al portal del SRI Ahí ustedes pueden escoger las deudas por provincia O a nivel nacional Escogen la opción a nivel nacional Y van a ver que el principal deudor El principal evasor Documentado judicialmente en el Ecuador Por el Servicio de Rentas Internas Es el grupo Novoa Si nosotros queremos dar becas Educación, competitividad Inversión en electricidad Como lo ofrece el otro candidato Lo primero que tiene que hacer Es cumplir sus obligaciones tributarias Y dice ahora que va a disminuir el impuesto Para las empresas Y subir para las personas Bueno, queremos ver que primero Pague lo que debe Señor Daniel Novoa Si está hablando con la verdad Si quiere realmente contribuir Al desarrollo nacional Dentro de las próximas dos semanas Cumpla con las obligaciones Pague esos 89 millones de dólares Al servicio de rentas internas Para que su palabra Tenga credibilidad De lo contrario Está simplemente mintiendo al país Como lo hizo Guillermo Lazo No volvamos a cometer el error De hace dos años No le demos nuestra confianza A un improvisado Que puede ser bueno Para administrar su empresa privada Pero el que no tiene idea De lo que significa Administrar el Estado Necesitamos certidumbre Certeza, seguridad Tranquilidad Y para eso tenemos que optar Por una opción Que tiene experiencia Conocimiento Y vocación Y aquí la novedad Para los que decían Que el señor Arau Estaba escondido Que la revolución No quería que salga Porque siempre mete la pata Y cosas así Y lo han cogido de cochinito Como se podría decir Sin embargo El mensaje es claro y fuerte Debe pagar sus deudas Si quiere por lo menos Postularse Y eso debería ser una obligación Hay muchos que me van a decir No, no es deuda Es deuda de la familia Es casi como que si lo fuera Porque vemos que Prácticamente igual es su patrimonio Sin embargo Vemos aquí Todos esos locos Y el tipo de cosas Que deberían ser Es de principales Mucha gente no las mira Esperemos que cumple Que no quede Como en el basur más Como el que ya sabemos Que tenemos en carón de LED Déjanos tu like Comparte este video Y suscríbete a tu canal YouTube Con esta noticia Por ahora hasta aquí Dejamos la nota Chau chau amigos Chau 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 Gracias.